Las monedas más baratas con el código de descuento Kenis en AOEA.COM Hola chicos, venía a recordaros que esta serie la estoy haciendo en directo en Twitch Lo que hago es que cada vez que termino un episodio me lo descargo de Twitch, lo edito y lo subo a YouTube Así que si queréis ver los episodios en directo, recordad que me tenéis que seguir en mi canal de Twitch Que lo tenéis debajo en la descripción Así que nada más camaradas, os dejo con el episodio Ay chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera manager con el Newcastle United Chicos, bienvenidos a este segundo episodio El objetivo que tenemos en este mercado de fichajes es con 100 millones de euros hacer el mejor equipo posible para tirar esta temporada Quiero recordar que tenemos aquí a Mbappé A Mbappé no lo vamos a utilizar, simplemente lo tenemos para que en la próxima temporada lo vendamos y nos den pues no sé 200 y pico millones o 200 como mínimo, vale camaradas Por eso lo tengo en el equipo Creo que no lo puedo vender en este verano porque cuenta como recién llegado Por lo tanto voy a tener que esperarme al próximo mercado de fichajes de verano Creo que ni siquiera lo puedo vender en invierno Aunque vamos a intentar venderlo en invierno también, vale chicos Aquí están transferibles Kylian Mbappé Creo que igualmente nadie me va a hacer ninguna oferta por él Me duele en el alma pero si queremos que este sea un nuevo Newcastle más poderoso Tenemos que vender a este tipo de futbolistas Me duele en el alma tío pero es lo que hay Bienvenido Joelito Vamos a pedirle 14 millones A ver que dice Venga perfecto 14 kilos Ahora le voy a pedir 17 millones 200 mil A ver ya está bajando Yo creo que con suerte tío se lo bajamos a 18 Yo creo que por esto Esto ya nos lo acepta 18 millones 500 mil Yo creo que este era el precio Venga perfecto Pues nada Negociamos el contrato Meret que está a punto de convertirse en el primer fichaje del nuevo Newcastle La primera piedra de lo que va a ser esta magnífica montaña Hay Jackie Lee en su restaurante favorito Nunca cambia El cliente VIP de este restaurante Por cierto Meret no se parece en nada al de la foto Chicos Fichamos a Meret Primer fichaje del nuevo Newcastle Ya tenemos portero para tirar los próximos años Cuesta 13 millones Vamos a ofrecerle 14 A ver cuando termina contrato A ver si le podemos rascar un poquito 2021 Venga guay Creo que por 14 lo fichamos Perfecto Es que lo sabía tío De hecho voy a hacer una cosa Y esto y editar cláusula de venta Voy a poner aquí Total no lo voy a vender O sea que A ver que dice Venga perfecto Perfecto Es que termina contrato Bueno no Termina contrato en dos temporadas Coño maravilloso Vale ¿Quieres cobrar más porque te retira el bonus? Me parece justo Genial Chicos Segundo fichaje Ya de Del nuevo Newcastle United Tenemos aquí A Nicolás de la Cruz Y a Medret Nos falta reforzar evidentemente la defensa Y también la delantera A ver cuando termina contrato Va 2022 Creo que nos va a costar un poco Un poquito caro nos va a costar Vamos a ofrecer 15 Nos va a pedir creo que 20 y pico Y lo entiendo la verdad Oh coño Vale 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer señores Vamos a bajárselo a A 16 Por intentar regatear Esto ya es vicio tío Lo de regatear ya es un vicio mío En plan no puedo No puedo evitarlo O sea no puedo evitar regatear Vale Me ahorro un poco Pero es que no puedo evitarlo tío O sea tengo que regatear siempre Perfecto chicos A puntito ya De hacer el tercer fichaje del episodio Venga genial Negociamos el contrato Voy a ofrecerle 22.000 Vale Cobra 18.000 Le voy a ofrecer 22.000 Venga genial chicos Eh Otro fichaje más confirmado El tercero ya Tenemos ya El portero El central Y no va a ser el único central que va a llegar Y un centrocampista Que también sirve de atacante Hay que ficharlo chicos Sé que es mucho dinero vale Porque me va a costar como 25 kilos Pero al final estamos construyendo el Newcastle Del futuro Estamos construyendo el mejor Newcastle posible Está claro que no vamos a poder fichar todo lo que queríamos Pero Tenemos que apostar fuerte O sea ya lo dije en el primer episodio Teníamos que fichar De lo mejor Con el dinero que teníamos Y yo creo que Conaté Es un futbolista Imprescindible en cualquier proyecto ahora mismo Vale genial 22 millones por Conaté Es una negociación espectacular No es por nada O sea 22 kilos por este hombre Es un regalo Es que es un regalo Con las ventas y tal Vamos a ir recuperando pasta Bastante de hecho Desestimar cláusula Vale ok Me encanta que tú me digas lo que quieres cobrar Te retiro el bonus porque me parece que Te estás pasando un pelín Vale Chicos Creo que es el cuarto fichaje ya Hemos fichado Vamos a ver por posiciones Ya hemos fichado a nuestro portero A nuestros dos defensas del futuro Conaté y Camará Aunque bueno Camará o Cámara Yo creo que es Camará Pero bueno Es MSD pero sirve de central Así que central Sin más Y de la Cruz Centrocampista Que sirve también de extremo izquierdo Vamos a negociar por Traoré Vamos a negociar por Traoré Porque como no veo ningún delantero Que me seduzca Francamente Pues no voy a fichar a un delantero Vamos a fichar a otro jugador Y a tirar con lo que tenemos chicos 17 millones A ver si lo aceptan Vale Pues nada 80.000 Acéptamelo Please Oferta justa Vale Vale Perfecto El quinto fichaje ya Meret de la Cruz Cámara con AT Y Traoré A ver Cuesta Que barato Tío Que barato Está baratísimo Maxarons A ver cuánto nos piden por él Está tirado Tío Está tirado de precio Vale Le voy a quitar lo del bonus Siempre Ya te digo Me parece una estafa Lo del bonus 13.000 Guay Bienvenido DS3 Lauti Vale Perfecto chicos Sexto fichaje confirmado Del nuevo Newcastle United Madre mía He hecho tantos tratos Con este representante Somos colegas ya Porque Representa A 10.000 jugadores 22 A ver qué dices Tío Yo creo que está aceptable Bueno 22 millones por Dubratka Es una pena Pero coño Tiene 30 años Si hubiera tenido Un poquito menos 28 Digo venga Me lo quedo Pero Es que esa edad Tío Ya empiezan a bajar Macho Los porteros Si no mirad El modo carrera del Sevilla Y el último episodio Que subí Navas y Fernando Bajaron de media En un mes Tío Vamos a por Chilwell Vamos a por Chilwell ¿Sabéis por qué? Porque En este modo carrera Como se supone Que han llegado Unos jeques Y por cierto Voy a encender la luz Y se supone Que quieren fichar A lo mejor Yo creo que van a fichar A Chilwell Antes que a Williams Total La próxima temporada Cuando vendamos a Kylian Mbappé Al final Al final Vamos a tener Tanto dinero Que Vamos a recuperar Todo lo invertido En plan No nos podemos Quedar sin un duro Vale Genial Por 25 kilos Tenemos a Chilwell Aparte Ya que tenemos Un lateral izquierdo Mínimo Que Bueno Ya que fichamos Más un lateral izquierdo Mínimo Que sea Mejor Que el que ya tenemos O sea Así al menos Si simulamos esta temporada Bueno Simulamos partidos Al menos Tenemos más Soluciones de ganar Vale Nos da para sobrevivir Con esta pasta Vale chicos Ya hemos fichado Creo que Todo lo que necesitábamos Un portero Dos centrales Bueno Que digo dos centrales Un lateral derecho Dos centrales Con Atei Camará Y el lateral izquierdo O sea Toda la defensa renovada Bueno Luego en el centro del campo La única Renovación Es Nicolás de la Cruz Poquita cosa Verdad O sea Un centrocampista Y luego otra Oré Para la banda derecha Además de esto También puede jugar De lateral derecho O sea que mira Tenemos cubiertas Todas las posiciones Podríamos decir Venga va El Pogba pobre Tío Último fichaje Del Último fichaje Ahora sí que sí Del episodio Tío Bueno Hemos hecho Un mercado Que ni los mismísimos Ni el mismísimo Monchi Diez millones Lo mismo que vale ¿Qué te parece? Me parece una idea Maravillosa Me parece una idea Maravillosa Y Veinticinco mil Para que no me Para que no me rechese Básicamente Venga Guay La negociación ha sido un éxito Porque había un chino Delante mía En plan Nos llevábamos bien Había compadreo ahí Chicos Madre mía Cuántos fichajes hemos hecho Y fichajes muy top La gran mayoría El que menos Aaron 73 de media Pero coño 19 años O sea Tremendo A Foden le queda un año Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver No sé quién me lo dijo Pero que le queda un Año de contrato ¿No? Le voy a ofrecer lo mismo que cuesta ¿En serio? ¿Por 16 millones Me das a Foden? Chicos Y este fichaje de ultimísima hora Madre mía Ni el fichaje de Ronaldo Por el Madrid Bueno en este caso Cuidado que no nos pase un DGA ¿Os imagináis? No llega el fax Oye Molaría tío Que en la última hora Te pongan como No sé 5 minutos para fichar En plan Que te den solo 5 Y tú estés buscando Y veas un contador arriba Y Sabéis Se sacaba el tiempo Vale Lo que tú digas Acéptalo Guay No me lo puedo creer O sea Hemos fichado A Foden a última hora Por leer el chat Pero madre mía tío O sea Que mercado hemos hecho tío De la hostia El mejor mercado que he hecho nunca Creo Fichamos a Meret Por 18 kilos A Camara Por 16 A Conaté Por 22 A Nicolás De la Cruz Por 13 Vendimos A Lejeune Por 14 Fichamos A Dama Traoré Por 18 Vendimos A Fernández Por 10 A Clark Por 8 Fichamos Fichamos A Arons Por 7 Metimos A Richie Por 6 A Dumet O Damet Por 10 Fichamos A Chilwell Por 25 Creo que es el fichaje Más caro del verano Y lo digo en serio Metimos A Dubratka Por 22 La venta Más cara Sumaré Por 10 Esto fue Una ganga tremenda Lo de Sumaré Saibet Por una última hora Y esto sí que fue Ultimísima hora Quedaba una hora de mercado Y lo fichamos 16 kilos O sea que Gran Gran mercado Chicos Primer partido De esta serie Contra el Liverpool Es que encima Contra el Liverpool Y en Anfield Es que Repito No nos podía tocar Otro equipo Para empezar No sé Para empezar Con buen pie Con una victoria Nos tiene que tocar El Liverpool Bueno Como se supone Que nosotros Somos un equipo Rico ahora Entre comillas Bueno Ya de por sí Ahora mismo El Liverpool Sería como nuestro rival Pero bueno Se hará lo que se pueda No me lo puedo creer Tío Se nota que es el primer partido Que juego con esta gente Gol Gol del Liverpool Bueno Es que Nos ha tenido que tocar El coco Para empezar En Nuestro primer partido Nah Fallo mío Fallo mío No lo voy a negar Ha sido un fallo mío Pero me pasa En todos los modos Carrera Me quedo con cara de Bobo Esperando como Que haga algo Tío Gol de Fabinho Joder macho Que injusto De verdad que el Liverpool Mejor que nosotros No ha sido ni de coña Ha tenido como tres ocasiones Y ha metido dos goles Y nada Hay que Es lo que hay Es lo que hay Ya está Es lo que hay No me parece mala formación Pero Si es verdad que no es de las mejores Ojo que bien Pelota para Traoré Vámonos Joder Vámonos Vámonos Gol de la Cruz Rediviéndose por aquella ocasión Que Que evitó Vámonos Chicos Dos a uno Gol de la Cruz Golazo de hecho Venga vamos Recortamos Si señor Va va Se puede Se puede Se puede Recortar Bueno se puede Recortar No se puede empatar Ah coño que estabas aquí Traoré Ni me había dado cuenta Ojo que bien Ojo No me lo creo No me lo creo De la Cruz Si es que os digo Tío El Liverpool Quitando las ocasiones Que ha tenido Las tres o dos Hemos sido mejores que ellos Es que hemos sido mejores que ellos Vámonos 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 Si señor Si señor Si señor Vámonos Maximín Vámonos 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 Si señor Si señor Tómalo ahí Vámonos Gol de Joelinton Empatamos el partido Si es que estábamos jugando mejor Estábamos jugando mucho mejor que el Liverpool Señores Pero mucho mejor A ver cuánto Tres minutos Venga va Vamos a intentarlo Pelota para Traoré Vámonos Traoré Vámonos Vámonos Si señor Vámonos Vámonos Señores Esto es increíble Gol de Joelinton Si señor Vámonos Guau loco Que victoria Que victoria Señores El partido de Traoré Ha sido De auténtico escándalo Pero no solo de Traoré De todos Esa es O sea De 2-0 a 2-3 Tío En Anfield Bua tío De verdad O sea Si queremos Si jugamos todos los partidos Creo que podemos llegar lejos este año en Premier Pero Pero ya de por sí Joder Si con lo que tenemos Estamos haciendo Partidos así Bueno Termina el partido Ganamos al Liverpool Pero no ganamos Remontamos O sea De 2-0 a 2-3 O sea Pero señores Esto es brutal Lo que hemos hecho hoy Es un poco falso Porque Jackie Medía 1.90 1.85 Y aquí lo ponen como si midiera 1.65 Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.